Voy a poner tu nombre en una canción Y que al cantarla cada vez yo me enamore En la verde pradera bajo la luna Mirando las estrellas que tu rostro alumbran Tener mis manos en tu cabello Besar tus labios es lo que quiero yo Por eso dame tu mirada que eres solo para mi Quiero conocer tu almohada y tus coillas carmesí Un acuario de colores en el mar de mi vivir Tengo al lado de mi hamaca que te puede hacer feliz Cuando mires al cielo habrá una razón Para que de tu sonrisa nazcan las flores Y yo te lo regalo para que veas Que he sembrado en ti el más bello de los amores Y disfrutando a paso lento Siempre pensando en tener tus besos Por eso dame tu mirada que eres solo para mi Quiero conocer tu almohada y tus coillas carmesí Un acuario de colores en el mar de mi vivir Tengo al lado de mi hamaca que te puede hacer feliz Dame tu mirada yo quiero vivir Si no me la das yo me puedo morir Un bonito acuario tengo para ti Al lado de mi hamaca ya te haré feliz Dame tu mirada yo quiero vivir Si no me la das yo me puedo morir Un bonito acuario tengo para ti Al lado de mi hamaca yo te haré feliz Dame tu mirada yo quiero vivir Si no me la das yo me puedo morir Un bonito acuario tengo para ti Al lado de mi hamaca yo te haré feliz Dame tu mirada yo quiero vivir Si no me la das yo me puedo morir Un bonito acuario tengo para ti Al lado de mi amaca, yo te haré feliz